hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos reencontramos acá en medio de la plataforma saludandes en nombre de todo el equipo de práctica test bien estimados amigos hoy día día martes 23 de julio nos corresponde revisar el libro del nuevo conductor profesional ya para todos aquellos alumnos que deseen obtener la licencia profesional el primer paso es obtener la licencia clase b con una permanencia más menos durante dos años ya esa es la permanencia que debemos tener con la licencia clase b para poder postular a una licencia profesional el conducto no es la clase c no es la clase d no es la clase e sino que el conducto es la clase b por dos años después de estos dos años usted puede postular inmediatamente a dos licencias paralelo que son la 2 y la 4 la 2 permite conducir vehículos para transporte de pasajeros hasta 17 asientos como la clase b nos permite conducir vehículos de pasajeros hasta 9 asientos con la clase a 2 hasta 17 y con la clase a 4 que son las dos licencias que se pueden postular inmediatamente a 2 y a 4 y uno queda capacitado para conducir vehículos de transporte de carga sobre 3.500 kilos vehículo simple no articulado ya después tengo que esperar dos años más para poder postular a la licencia clase a 5 que es un vehículo sobre 3.500 kilos de carga y de peso bruto vehicular en la cual sumen ambos y articulado eso es la mayor licencia clase a 5 para lo que requiere la carga y la mayor licencia para lo que requiere pasajeros es la clase a 3 la clase a 3 en relación al a la ley 20.513 nos autoriza en algunas escuelas de conductores que estén capacitada sobre todo las que tengan simulador a postular inmediatamente también paralelo con la clase a 3 y a 5 recordando la ley 20.513 y poner en marcha todas las licencias de conducir llevando a las profesionales y las no profesionales ya después está la clase e la clase la clase D y la clase F donde ahí podemos conducir con una de ellas la tracción animal con la clase D podemos conducir maquinaria pesada y con la clase F institucional fiscal ya hoy día nos corresponde estimados amigos revisar el libro nuevo conductor profesional voy a compartir en la pantalla para que vamos viendo en qué página habíamos quedado la semana pasada saludamos a Isabel Rivera que nos está saludando por intermedio del chat a Manu dice buenas dice Manu a Nerio a Rodrigo Donoso también que está conectado a Jaime hay otros hay otros alumnos que tenemos con código de usuario así que los saludamos en nombre de todo el equipo de practicates vamos ahora a compartir la pantalla para que puedan ir viendo en lo que quedamos la semana pasada por aquí podemos ir viendo ahí se acaba de conectar Gina también la saludamos a Gina sea bienvenida acá a la plataforma de practicates José Ahumada también se va conectando ya también se conecta Gina nos saluda y también buenas tardes Gina ya comentábamos para los que se van incorporando hace un ratito que estamos recién comenzando a los que se van incorporando hace un ratito quedamos la semana pasada revisando las infracciones de tránsito se ha fijado que siempre vienen preguntas al caso y cuáles son las infracciones gravísimas cuáles son las graves cuáles son las leves cuáles son las menos leves ay 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 entonces nos confundimos pero mire la gravísima vienen siendo cuatro en lo que es el texto refundido y coordinado en la ley de tránsito 18.290 cuando no me detengo ante la luz roja ya cuando conduzco y ahí dice y de un semáforo ante la señal que señal la señal pare cuando conduzco sin tener licencia de conductor cuando excedo la velocidad más allá de 20 kilómetros adicionales falta adicional acá adicionales a los límites de velocidad claro porque exceder más de 20 kilómetros por hora sería a lo mejor 21 claro pero tiene que decir adicional cuando realizo transporte escolar remunerado sin estar habilitado para ello o sea no tengo licencia de conducir clase A1 antes de 1997 que son los que están habilitados o posterior a 1997 con la ley 19.495 con clase A3 fíjese no es llegar y decir oh conduzco tengo que estar apegado a esta normativa a la normativa nueva de la ley 19.495 clase A3 y de la anterior 18.290 antes de 1997 con la clase A1 con esas dos licencias teniendo una de una de estas estoy apto para poder conducir un vehículo de transporte escolar pero no solamente eso dice realizar transporte escolar remunerado sin estar habilitado para ello a lo mejor estoy habilitado como conductor pero no estoy habilitado como vehículo en el Ministerio de Transporte en la Secretaría de CONACET entonces hay que cumplir los requisitos tanto como conductor como también como propietario del vehículo a lo mejor no soy el propietario pero mi vehículo tiene que estar inscrito en el decreto 38 vamos a ver las infracciones que se consideran graves y estas son pero muchas estimados amigos entonces esto ya lo pasamos la semana pasada pero quiero partir de las infracciones para que no se nos quede ninguna al ladito para ello les tengo un vídeo que nos va a hablar de las infracciones graves vamos con las infracciones graves primera parte son infracciones graves entre otras las siguientes conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes exceder de 11 a 20 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponda sobrepasar o adelantar a otro vehículo en un puente viaducto túnel o cruce de ferrocarril o al aproximarse a estos lugares sobrepasar por la derma y sobrepasar o adelantar en un paso para peatones o en un cruce no regulado sobrepasar o adelantar a otro vehículo al aproximarse a la cima de una cuesta o gradiente o a una curva conducir sin un cinturón de seguridad o sin que otros pasajeros lo usen debiendo hacerlo llevar menores de 8 años en los asientos delanteros o a menores de 4 años sin silla de seguridad debiendo ir en ella conducir un vehículo sin placa patente desobedecer las señales u órdenes de un carabinero no respetar los signos y señales que rigen el tránsito con excepción de la señal pare y de las luces de un semáforo conducir una motocicleta tomándose de otros vehículos que se encuentran en movimiento conducir una motocicleta en grupos de dos o más en fondos de túneles puentes y pasos a desnivel y durante la noche y cuando la visibilidad sea escasa ya ahí podíamos ver una de las partes importantes de las infracciones graves la primera parte vamos con la segunda conducir en contra del sentido del tránsito conducir por la izquierda del eje de calzada de una vía con tránsito en ambos sentidos a menos que se esté efectuando un adelantamiento conforme a las normas que regulan la realización de esta maniobra estacionar estacionar o detener un vehículo dentro de un cruce o en un puente túnel estructura elevada paso bajo o sobre nivel en una cuesta o en una curva del camino estacionar o detenerse en la verma de un camino con dos o más pistas de circulación por sentido no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor virar en forma incorrecta conducir un vehículo con un sistema de dirección o de frenos en condiciones deficientes conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias exigidas conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visión del conductor hacia el frente atrás o costados o impidan el control sobre el sistema de dirección frenos y de seguridad no bajar la luz en carretera al enfrentarse o acercarse por detrás a otro vehículo no detener el vehículo antes de cruzar la línea férrea no portar un certificado del seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados o el permiso de circulación vigentes infringir las normas sobre emisión de contaminantes conducir haciendo uso de celular a menos que se trate de un sistema manos libres conducir sin revisión técnica vigente ya estimados amigos ahí podríamos ver todas las sanciones relacionadas con las infracciones graves todo esto que tenemos acá el 1 el 2 el 3 todo esto fueron lo que nos ayudó en la normativa nuestro relator del video así que eso podemos pasarlo por alto todo eso ya se dan cuenta que exceder de 11 a 20 kilómetros por hora adicionales a los límites máximos de velocidad eso es grave y cuando es de 21 hacia arriba es gravísima importante dice las infracciones calificadas como gravísimas o graves quedan anotadas en la hoja de vida del conductor del registro nacional de conductores las infracciones 12 14 16 18 y 21 fueran cometidas por un conductor de un vehículo destinado al transporte público de pasajero o al transporte público de carga y que no fuera el dueño del vehículo se le aplicará la pena correspondiente a una infracción leve revisémosla para que tengamos conocimiento la número 12 conducir un vehículo con la dirección o frenos en condiciones deficientes se aplicaría leve si no es el dueño del vehículo la 14 conducir un vehículo con uno o más neumático en mal estado se le aplicaría infracción leve si no fuera el dueño del vehículo si es el dueño del vehículo infracción grave cuál otro era decíamos 12 14 16 18 21 16 conducir un vehículo sin revisión técnica de homologación o de emisión de contaminantes se le aplicaría leve en caso de que fuera no el dueño 18 efectuar un servicio público de pasajeros con un vehículo que no haya superado las revisiones técnicas reglamentarias de la misma forma y el 21 no conducir un vehículo sin tacógrafo u otro dispositivo equivalente o con este mal estado en condiciones deficientes cuando sea obligatorio o sea que si no es dueño del vehículo le pasa por falla falta leve y si es dueño del vehículo le pasa por falta grave ¿ya? seguimos se consideran infracciones menos graves entre otras las siguientes ¿ya? menos graves estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin perjuicio de los casos que constituyen falta graves o estacionar un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad sin derecho a ello ¿se acuerdan de esto que les he explicado varias veces? acá me puedo estacionar en los lugares donde hayan vehículos destinados con reserva pero tiene que estar el conductor al volante ahí me puedo sacar la infracción si no estoy al volante lamentablemente voy a tener infracciones en este caso infracciones menos graves pero no deja de ser también infringir las normas relacionadas con la marcha atrás ¿cuáles son las infracciones con la marcha atrás? nosotros no estamos autorizados a conducir marcha atrás a menos que un carabinero lo ordene cuando he quedado sobre un paso para peatones con precaución por supuesto pero tiene que ordenarlo un carabinero también puedo conducir marcha atrás con excepción con excepción la verdad cuando estoy saliendo de un estacionamiento o para dejar libre la circulación del tránsito punto número 3 conducir un vehículo utilizando las luces de forma indebida sin perjuicio de lo establecido en el número 13 a ver Manu nos dice para hacer previo estacionamiento efectivamente Manu así es muchas gracias por tus comentarios decíamos que el número 3 dice conducir un vehículo utilizando las luces en forma indebida sin perjuicio de lo establecido en el número 13 vamos a ver qué nos dice en el número 13 conducir sin luces cuando sea obligatorio claro cuando es obligatorio situaciones climáticas anómalas luces bajas por supuesto y 30 minutos posterior a la puesta de sol y 30 minutos antes de la salida del sol ya ahí ahí le aplican la infracción si no cumplo ese requisito cuando las luces sean obligatorias y qué nos dice acá como número 13 conducir un vehículo utilizando las luces de forma indebida sin perjuicio de lo establecido en el número 13 que son de faltas graves no respetar la prioridad de un vehículo de emergencia o no respetar las normas aplicadas a los citados vehículos qué significa esto el artículo 143 al 147 nos hablan de que los vehículos de emergencia deben hacer uso de sus señales audibles y visibles cuando concurran a un llamado de emergencia estos tendrán derecho preferente de paso mediante todos los otros vehículos que van a su costado que se cruzan con los vehículos los demás vehículos le deberán ceder el paso solamente podrán cruzar y aquí es donde tenemos que tener mucha claridad solamente podrán cruzar los vehículos de emergencia cuando les hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente porque si cometen un accidente pasando por luz roja el que va a perder el juicio va a ser el vehículo de emergencia pero ojo con esto el vehículo de emergencia puede perder el juicio pero lamentablemente si ven a un vehículo de emergencia cualquiera de los vehículos de emergencia PDI carabineros de Chile bomberos y ambulancia si estos vehículos de emergencia usted no les cede el paso se arriesga a una infracción menos grave punto número 5 no hacer las señales debidas antes de efectuar un viraje que es lo que veíamos ayer con nuestros alumnos clase B que para efectuar un viraje porque muchos le dicen doblar el artículo 138 aparece bien clarita la normativa dice que el viraje es un cambio de dirección que realiza el conductor para ir a la derecha o a la izquierda o en sentido contrario pero para virar tengo que saber señalizar antes de efectuar un viraje 30 metros cierto entonces acá que lo que nos está diciendo la falta menos grave no hacer las señales debidas antes de virar 30 metros 6 no respetar las prohibiciones de los virajes en U y como si yo cuando me prohíbe el viraje en U acá mismo en el artículo 138 al 142 aparece en la ley 18.290 las prohibiciones de viraje en U la verdad es que está prohibido casi en todos lados solamente se puede efectuar un viraje pasado los 200 metros de algunas situaciones peligrosas como curva peligrosa puente viaducto cruces ferroviarios después de 200 metros es más aparece una posible pregunta en la CONACET que dice si puede efectuar un viraje en U a 300 metros después de una curva y la verdad es que si no tiene problema si no hay eje continuo ni bandejón central puede hacerlo pero después de 300 metros o sea después de 200 metros ya que la pregunta dice 300 metros y ahí está ok la pregunta si habla de 300 y me prohíbe hasta 200 ningún problema entonces acá nos dice que la infracción menos grave se le va a aplicar al conductor cuando no respete las prohibiciones de los virajes en U número 7 conducir un vehículo sin silenciador o con este o el tubo de escape en malas condiciones o con el tubo de escape de salida antirreglamentario fácil número 8 no cumplir la obligación de tener vidrio de seguridad limpia para brisa o espejo interior para todos los vehículos muchos dirán ah pero es que yo conduzco un vehículo tres cuartos un camión y no se ocupa el no se ocupa el espejo retrovisor interior sí también tiene que tenerlo ya acá dice ve limpia para brisa o espejo interior número 9 detener un vehículo en doble fila aquí me está hablando que hay veces que hay vehículos que están estacionados al costado derecho y voy a tomar o dejar un pasajero y lo dejo al ladito el vehículo ese es una infracción menos grave 10 destinar y mantener en circulación un vehículo de servicio público de pasajeros o de carga que no cumpla los requisitos establecidos sin perjuicio de lo establecido en el número 23 de las faltas graves vamos a ver el número 23 a mantener el propietario de un vehículo destinado al servicio público pasajero el transporte de carga con los neumáticos freno el sistema de dirección luz elemento reflectante o las revisiones técnicas que no estén aprobadas es una falta grave ya pero acá dice acá nos dice que destinar y mantener en circulación un vehículo de servicio público de los pasajeros o de carga y no cumpla los requisitos establecidos los requisitos que pedía el número 23 sin perjuicio de lo establecido en el número 23 11 infringir las normas sobre transporte de pasajeros en vehículos de carga ¿cómo se puede infringir una norma sobre un transporte de pasajeros en los vehículos de carga? en que sale en uno de los artículos 56 al 65 por ahí que el lugar de la carga no está destinado para transportar pasajeros muchos lo hacen ¿no? ¿sabes qué? ándate acá ándate a traer la camioneta lugar donde está destinado para la carga no está destinado para los pasajeros no hay una comodidad no hay un confort no hay una seguridad no hay elementos de cinturón no hay apoyacabeza no hay airbag entonces no están en condiciones los pasajeros de ser transportados en un lugar de vehículos de carga número 12 negarse los conductores de vehículos de locomoción colectiva a transportar escolares ay 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 es bueno esto es bueno denunciar también esta parte cuando no no se detienen para tomar un pasajero escolar que hay muchos que lo hacen se niegan los conductores denunciar a los conductores número 13 consumir el conductor y los pasajeros bebidas alcohólicas en el interior de los vehículos motorizados falta menos grave no detener el vehículo prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata si es el conductor de un vehículo implicado en un accidente de tránsito con lesiones o sea si veo un siniestro de tránsito con lesiones de un conductor y no le aviso a la autoridad o no presto ayuda inmediata me cometen una infracción menos grave 15 transitar un peatón por la calzada por su derecha en los caminos a cruzar una vía o calle fuera de los pasos para peatones o saltar vallas u otros dispositivos existentes entre la calzada y el tránsito opuesto o sea esta infracción va para las personas cualquier tipo de personas no solamente para los conductores 16 infringir las normas sobre el transporte terrestre dictada por el ministerio de transporte y telecomunicaciones por ejemplo no podrán en el vehículo el certificado de inscripción no portar el vehículo el certificado de inscripción en el registro nacional de servicio de transporte remunerado de escolares 17 no cumplir el titular de una licencia de conducir las normas sobre la vigencia y no comunicar el cambio de los datos que aparecían en ella 18 a todos los conductores que arrojan desde un vehículo desperdicios residuos objetos y sustancias todo eso es penalizado con una infracción menos grave no deja de ser también mojar la acera o a los peatones y conductores de bicicletas en caso de haber agua en la calzada 20 transportar materias peligrosas en un vehículo de alquiler o de transporte colectivo de personas 21 se dan cuenta que es larga no dar cuenta el registro de vehículos motorizados de todas las alteraciones que se produzcan en el vehículo sus características esenciales o lo que identifican así como la destrucción o desarmaduría total o barcial 22 no conducir dentro de la pista de circulación de marcada o sea cuando va jugando y zigzagueando o cambiar sorpresivamente de pista obstruyendo otros vehículos también es una infracción menos grave detener o estacionar en puentes túneles cuestas curvas en cruces o estacionar en un paso para peatones 24 conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor o impiden el control sobre el sistema de dirección frenos y seguridad 25 y aquí estamos con las menos graves que excedan al conductor 10 kilómetros por hora adicional a los límites que están establecidos o permitidos de velocidad aquí vamos a ver porque cualquiera dice uy menos grave no hay problema 0,5 a una UTM y a cómo está la UTM debe estar como quizás cuanta luga debe estar ahora veámoslo al tiro UTM al día UTM al día de hoy 65.967 9.67 se dan cuenta 65.000 o sea 66.000 pesos imagínese aquí ya sale 33 a 66 33 a 66 una menos grave las que acabamos de ver se consideran infracciones leves todas las demás que no estén calificadas como gravísimas graves o menos graves para los efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad se establece un rango de tolerancia de 5 kilómetros por hora a los límites de velocidad máximo o sea esto lo hace la pistola cuando lamentablemente carabinero nos detiene porque nos ha pistoleado y vamos alto en velocidad hay 5 5 kilómetros de tolerancia por la diagonal para que también lo sepan en función del tipo de infracción la pena de multa será ahí está para que la vean bien infracciones gravísimas de 1 a 3 UTM infracciones graves de 1 a 1,5 UTM de infracciones leves de 0,5 a 1 unidad tributaria mensual de infracciones leves de 0,2 a 0,5 UTM a los reincidentes de infracciones gravísimas o graves cometidas en los últimos 3 y 2 años respectivamente se les impondrá el doble de la multa establecida para cada infracción y al triple en caso de concurrir nuevamente en dicha conducta independientemente de las suspensiones o cancelaciones que haya tenido con la licencia de conducir además existen las siguientes sanciones el adquiriente de un vehículo que no lo inscriba en los 30 días siguientes desde su adquisición o que indique un domicilio falso será sancionado con una multa de 3 a 50 UTM saque el cálculo nomás 66 mil pesos ya está la UTM otro punto si se transportan cargas peligrosas sin ajustarse a las normas específicas de este transporte se aplicará una multa de 5 a 20 UTM si una persona en un mismo hecho fuera responsable de dos infracciones se aplica la multa de mayor grado se dan cuenta acá de 3 a 50 de 3 a 20 se aplica la de mayor grado vamos con el ítem del contenido número 8 también relacionado con la legislación de tránsito y relacionado con las suspensiones de licencia o con alguna falta dice que habrá suspensión y cancelación e inhabilitación de la licencia del conductor cuando la suspensión de la licencia independientemente de las multas que sean procedentes el juez decretará la suspensión en los siguientes casos de 5 a 45 días si el conductor ha producido una infracción gravísima de 5 a 30 días graves acumulación de infracciones graves dentro de los últimos 12 meses o sea si en un año tiene acumulación de de infracciones graves de 45 días a 90 días si se trata de acumulación de infracciones gravísimas dentro de los últimos 12 meses o sea dentro del año ya aprovechamos de saludar estimados amigos a Gabriel Gina Isabel José Ahumada a Jaime a Manu a Nerio a Rodrigo Donoso estimados amigos y todos los que están conectados con código usuario también les enviamos un cariñoso saludo un abrazo a cada uno de ustedes recordarle de que el otro día me contactó una alumna que tenían como compañera llamada Liliana Toledo para darle la gracia a todos los alumnos que la habían apoyado y en sí también a práctica test me agradeció también a mí por el apoyo que le habíamos brindado en las clases ella aprobó con un 100% la clase A5 imagínense imagínense una persona no voy a decirle edad pero ya era muy difícil en el momento de que ella estaba postulando esa licencia así que que le siga yendo bien a Liliana Toledo ella les mandó a agradecer a cada uno de ustedes ya estimados amigos seguimos dice la suspensión de la licencia conlleva a la imposibilidad de conducir durante el tiempo de la condena además de las multas que vienen procedentes el juez va a decretar la cancelación de la licencia del conductor en los siguientes casos cuando se cancela la licencia si se es responsable durante los últimos 12 meses de 3 a más infracciones gravísimas si se ha condenado con la suspensión de la licencia por 3 veces durante los últimos 12 meses o 4 veces dentro de los últimos 24 meses ahí el juez en este caso va a decretar la cancelación de la licencia importante si transcurren dos años desde la cancelación de la licencia se podrá solicitar una nueva siguiendo los trámites reglamentarios bajo la influencia del alcohol o el estado de ebridad o las drogas ya aquí entramos en un tema pero muy muy conflictivo un contenido nuevo tema número 9 habla de la conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebridad o bajo la influencia de las drogas recuerden que influencia del alcohol 0,3 o 31 hacia arriba hasta 0,79 ya que de 0,8 comienza el estado de ebridad ¿qué nos dicen? el libro nuevo conductor dice quien conduzca bajo la influencia del alcohol se arriesga a bajo la influencia del alcohol para que separemos los términos 0,3 hasta 0,79 de delitos de 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 alcohol de gramos de alcohol en la sangre sanciones monetarias suspensión de licencia y prisión pena de cárcel efectiva al menos un año para todos los conductores que han conducido en estado de ebridad o bajo la influencia de las drogas y que genere lesiones gravísimas la muerte a terceros la ley tolerancia cero es la ley 20.580 del año 2012 tiene una modificación como ley aumentó las sanciones a quienes conducen con alcohol en el organismo y la ley Emilia es la 20.770 para que también la puedan ubicar ustedes dice que aumentó las penas de cárcel para quienes cometan delitos de conducción en estado de ebridad o bajo las influencias de las drogas ya se dan cuenta la ley tolerancia cero aumentó las sanciones y la ley Emilia aumentó las penas de cárcel por eso aparece subrayado acá que es buena la plataforma sanciones para la ley tolerancia cero y aumento de penas de cárcel para la ley Emilia distancia de detención a ver con y sin consumo de alcohol eso es muy importante a 50 kilómetros por hora si el conductor conduce sin alcohol en la sangre se va a desplazar en una reacción 14 metros de distancia si lo hace con alcohol en la sangre se va a desplazar 21 metros de distancia o sea si saca la cuenta es 7 por 2 14 y 7 por 3 21 o sea es más de un tercio a 90 kilómetros por hora sin alcohol en la sangre 25 metros aproximadamente ¿cómo se saca esto? ¿cómo se calcula? el 9 se multiplica por 3 aproximadamente le da la distancia de reacción 3 por 9 27 25 ahí es muy allegado a una aproximación sin alcohol en la sangre perdón con alcohol 37 metros o sea aumenta también una considerable cifra se dan cuenta que el frenado porque este es el frenado 15 15 50 y 50 no varía no varía ¿por qué no varía? porque el conductor es quien reacciona distancia de reacción y aquí es donde se demora el conductor en reaccionar vamos con la ley Emilia vamos a leer la ley Emilia y de ahí nos vamos a ir a unas preguntitas de acuerdo a lo que estamos viendo ¿ya chiquillo? permiso la ley Emilia que es la ley 20.770 del año 2014 señala en esta columna que estos son los gramos de alcohol por litro de sangre de 0.3 a 0.8 se va a llamar estado etílico bajo la influencia del alcohol de 8 hacia arriba de 0.8 se va a llamar estado de ebriedad eso es lo que estábamos tratando de conversar antes que comenzáramos este tema aprovechamos de saludar a ver por acá tenemos a Rodrigo Donoso a Nerio a Manu hay un computador que tiene acá Lenovo hay otro Jaime José Ahumada Isabel Rivera Hugo Gina y Gabriel Hugo hizo la profe compañero disculpen el atraso no se preocupe después lo puede ver grabado para todos ustedes que son premios nada más ya volvemos a la ley Emilia en esta columna tenemos si ha causado daño o lesión el conductor por el siniestro de tránsito sin daño ni lesiones bajo la influencia del alcohol y si es primera vez tiene un tiempo de suspensión de tres meses esta sale harto tres meses si es de 0.8 bajo la influencia del alcohol y si tiene lesiones graves o muerte y es primera vez son de tres a cinco años de suspensión cuando ya el conductor está en estado de ebridad estado etílico estado de ebridad ya son más complejas todas las suspensiones y los daños que causa sin daño ni lesiones primera vez dos años sin daño ni lesiones segunda vez cinco años sin daño ni lesiones tercera vez cancelación de la licencia reincidente lo que decíamos si tres veces en el mismo año ha cometido una falta en este caso gravísima cancelación lesiones gravísimas o muerte aquí no estamos hablando de la sanción de una infracción gravísima de lesiones o muerte sin estado de ebridad hay muerte y hay inhabilitado de por vida para conducir ya así que aquí quedamos en la ley Emilia en la ley 20.770 2014 Gina nos dice Javier se llama de Lenovo vamos a cambiarlo al estilo gracias Javier gracias Javier aquí te vamos a cambiar al estilo el nombre Javier para que quede presente y por acá tenemos Gina profe si no hay alcohol y hay lesiones graves y gravísimas o muerte que se hace atender al conductor atender al dañado es lo primero pero de acuerdo a la sanción lo toma el seguro SOAP y el seguro SOAP le cubre al accidentado hasta 300 unidades de fomento ya hasta 300 unidades de fomento eso equivale hoy día aproximadamente 10 millones de pesos todo accidentado tiene que sea por un vehículo por supuesto le cubre el seguro SOAP seguro obligatorio de accidentes personales ese no cubre el vehículo cubre a las personas se pueden atender en cualquier centro hospitalario y solamente con la patente del vehículo ya ¿qué es lo que hace con lesiones si hay lesiones graves o muerte? ya si hay muerte claro tiene que ir a juzgado y hay que ver las lesiones se le contata pero si no hay alcohol los daños igual pueden ser mayores porque independiente que no hay alcohol hay circunstancias que son similares al alcohol que es la velocidad no estar atento a las condiciones del tránsito artículo 108 entonces una muerte no es cualquier cosa Hugo dice cuatro veces en dos años igual es cancelación cuatro si cuatro veces en dos años si Hugo gracias por tu comentario si en dos años tiene cuatro veces reincidencia es cancelación Gina dice y la sanción al que atropelló la sanción al que atropelló hay que ver las causales hay que ver cuál es la causal cuál es la velocidad que traía en qué lugar específico era imagínese en una zona de establecimiento educacional donde le permite 30 kilómetros por hora y a lo mejor ir a 60 hay diferentes tipos de sanciones ¿ya? pero cuando hay alguien atropellado ahí cambia el escenario hay que ver las atenuantes los daños en qué lugar fue a qué velocidad venía si fue en un paso peatonal fue cerca de un cruce fue donde había que disminuir velocidad etcétera y ahí vienen las sanciones ¿pueden suspender la licencia? sí se puede suspender la licencia se impondrá el grado máximo de la pena en los siguientes casos conductores reincidentes conductores que se dediquen al transporte de personas y bienes en el ejercicio de sus funciones conductores que conduzcan con licencia cancelada o estén habilitados de por vida para conducir importante en todos estos casos anteriores cuando hay cancelación de licencia del conductor el juez después de 12 años está facultado para alzar la medida cuando surjan antecedentes fundados que ha desaparecido el peligro para el tránsito o la seguridad pública la inhabilitación perpetua es indeclinable se puede ver el caso se puede reabrir el caso personas responsables personas responsables en el tenedor propietario si otra persona estuviera conduciendo aquí no va más o menos relacionado con la suspensión así que vamos a ir inmediatamente vamos a ir vamos a lectura de esto y de ahí nos vamos a ir con los exámenes ya el conductor responsable de las infracciones a los preceptos del tránsito son responsables de forma solidaria el conductor el propietario y el tenedor del vehículo de los daños o perjuicios que se ocasionan con su uso a menos que de éste estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad sin su conocimiento sin autorización el propietario del vehículo si otra persona lo estuviera conduciendo en el momento de la infracción debe individualizar al conductor infractor es responsable en el caso de no hacerlo porque no se pueda notificar por no corresponder al domicilio o ser éste inexistente son responsabilidades del propietario las infracciones derivadas del mal estado del vehículo y sin perjuicio la responsabilidad que corresponde al conductor ¿ya? ya estimados amigos vamos con algunas preguntitas a ver cómo está el día de hoy vamos con las preguntas correspondientes aquí están ya ¿qué significa esta señal? proximidad de doble calzada angostamiento de la vía dos sentidos de tránsito más adelante preferencia al tránsito que viene en sentido contrario Hugo nos dice letra C Gabriel letra C Gina letra C Manu letra C vamos con la revisión Javier letra D la correcta es la letra C esa señal de advertencia o peligro nos indica que hay dos sentidos de tránsito posterior a ello es una advertencia ojo mira Javier dijo preferencia al sentido contrario ¿ya? pero se parece mucho a preferencia al sentido contrario Javier así que no es que esté buena la respuesta porque no es buena pero se parece mucho mira esta flechita es un poco más gruesa y ahí se llama preferencia al sentido contrario Hugo dice en el lado tiene una flecha roja no 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 es una señal puede ser una señal reglamentaria con rojo también Hugo o puede ser una señal también de advertencia o peligro con una flechita más gruesa que la otra cuando esta flechita es más gruesa que la otra se llama preferencia al sentido contrario pero es igual número dos ¿qué es una vía? es una calzada debidamente señalizada destinada únicamente a un uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente B es una calle camino u otro lugar destinado al tránsito C es una faja demarcada o imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículos todos nos indican B Gabriel Bolaños Hugo Nerio Manuel Manu Javier vamos con la B Javier nos dice Javier va ahí en contra Javier con nosotros letra B es solamente una vía es todo lugar destinado al tránsito ¿qué significa tránsito? trasladarse de un lugar a otro ¿ya? por eso viene del latín transite todo lo que esté destinado al tránsito se llama vía veanlo en el artículo 2 de la ley 18.290 ahí está esa definición número 3 ¿qué debe hacer el conductor de un vehículo que circula de noche con las luces altas para no deslumbrar a través del espejo retrovisor al conductor que va en el vehículo adelante? ¿qué debe hacer el conductor? ¿debe encender los neblineros? ¿debe encender las luces bajas? ¿debe aumentar la distancia de separación con el vehículo que va adelante? letra B encender las luces bajas nos dice Gina Javier Hugo Rodrigo Nerio Manu me parece que también encender las luces bajas muy bien número 4 ¿qué documento está obligado a aportar a un conductor siempre en su vehículo? ¿el permiso de circulación y certificado de seguro obligatorio de accidentes personales? B certificado de revisión técnica o de homologación C licencia de conducir D todas las mencionadas ¿qué documento está obligado a aportar a un conductor siempre en su vehículo? todas las mencionadas nos dicen ustedes ¿y el padrón es obligado es obligatorio andar con el padrón o no? ¿qué dicen ustedes? ¿es obligatorio el documento del padrón? Gina dice sí Gabriel dice no es obligatorio Hugo dice no Manu dice es la identificación del vehículo a ver a ver ¿pero será obligatorio? esa es la pregunta mía Gina nos dice sí Gabriel nos dice no Hugo nos dice no y lo más probable es que Manu nos diga sí porque es la identificación del vehículo pero la verdad es que no es obligación el padrón para que lo sepan del vehículo obligación es el permiso de circulación el SOAP y el certificado de revisión técnica o de homologación eso es obligación Manu dice ¿por qué no? porque la ley lo estila así dese cuenta que a veces usted compra un vehículo y no sale con el padrón cuando lo compra hace los trámites en una notaría etcétera no circula con el padrón porque todavía no está su nombre si un carabinero no solicita el padrón esa es la respuesta siempre pide el padrón los carabineros lógico lo va a pedir pero no es obligatorio Hugo el de los gases si es obligatorio si el de los gases viene siendo como como el adherente de la revisión técnica allí nadie si sacan el padrón igual no deberían sacarlo el padrón no es obligatorio vamos a ver aquí a ver qué dice la explicación dice siempre debe portar en su vehículo los siguientes documentos licencia de conducir permiso de circulación certificado de revisión técnica de homologación certificado de seguro suave de accidentes personales ¿se dan cuenta? aquí no está no es obligatorio vamos con la número 5 el eje de la calzada es la línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación B la línea perpendicular de la calzada de marcado imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto letra C la línea longitudinal de la calzada de marcado imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto Gabriel nos dice letra C Rodrigo C Gina A Hugo A se parecen ¿cierto? pero la correcta es letra C la línea longitudinal de la calzada de marcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto número 6 ¿qué significa o qué nos indica esta señal? ¿que es un fin de una autopista a la derecha? ¿que está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración? ¿o que existe una salida antes de ingresar a la autopista? Hugo dice existe una salida antes de ingresar a la autopista es como esta respuesta está como como ilógica si es antes de ingresar a una autopista no puede existir una salida ¿o si? yo les voy a les voy a apretar la C túnel dice Javier dice ve está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración es un fin de autopista a la derecha ya la mayoría de ustedes puso C así que vamos con la C correcta existe una salida antes de ingresar a la autopista ¿ya? si profesor es posible en la comuna de Macul ocurre eso vamos con la número 7 ¿a qué tipo de señal corresponde la figura persona esquiando? ¿a una señal que advierte un peligro? ¿no es una señal de tránsito? ¿a una señal que informa acerca de un atractivo turístico? muy bien Hugo Rodrigo Gabriel Javier Nerio Gina muy bien número 8 ¿qué parte de la vía debe utilizar exclusivamente el conductor al conducir un vehículo? ¿la verma la acera o la calzada? la calzada nos dice la calzada la calzada Gina Rodrigo Hugo Javier Gabriel la calzada ya está bien usted póngame sí o no está bien cuando una persona le dice a un niño no bajes a la calle estará bien cuando le dice no bajes a la calle estará bien o no a ver saquen sus propias conclusiones con esta respuesta que están diciendo estará bien cuando una persona le dice a un niño no bajes a la calle en teoría no técnicamente tampoco Gina nos dice en teoría no por supuesto porque la calle la definición de calle no está bien dice Javier a ver lo que pasa es que se cambian los nombres bien Gabriel dice profesor yo vengo de Venezuela y siempre me decía eso mi mamá de pequeño a mí también a mí también bien bien Gabriel la verdad que no está bien utilizando los términos viales salir a la calle está bien pero bajar a la calle no porque la calle o avenida pertenece a la zona urbana camino pertenece a la zona rural son los dos singulares son los dos sinónimos pero son de diferente área geográfica avenido calle zona urbana camino zona rural la calle se encuentra desde que usted sale de su domicilio y la calle que contempla en la zona urbana acera que comúnmente llamamos vereda antejardín platabanda que se llama cuneta solera calzada y todo lo que hay en la vía pública entonces para que lo sepan que no está bien cuando uno le dice no bajes a la calle no bajes a la calzada porque ustedes lo han respondido acá fíjense que parte de la vía debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo la calzada ¿cuál es la definición de calzada? parte de una vía destinada al uso de vehículos o tracción animal Gina nos dice es más fácil decir calle es difícil decir calzada efectivamente Gina porque no estamos acostumbrados número 9 si su vehículo cuenta con placa patente terminada en dígito 6 la revisión técnica será en el mes de Gabriel dice septiembre Rodrigo septiembre Javier mayo Javier mayo no comienza en diciembre Javier si su vehículo cuenta con placa patente terminada en dígito 6 la revisión técnica será en el mes de septiembre ¿saben por qué? porque comienza bien Gina porque comienza en marzo marzo abril mayo junio julio agosto septiembre comienza en marzo abril marzo 0 abril mayo junio julio agosto septiembre ya abril vamos con la número 10 ¿cuál es el significado de esta señal de tránsito? ¿prohíbe el estacionamiento de vehículo de carga? ¿prohíbe la detención? ¿o prohíbe la circulación? ¿prohíbe el estacionamiento? ¿la detención? ¿o la circulación? la circulación dicen todos ustedes vamos a ver efectivamente vamos con la siguiente número 11 ¿qué significa esta señal? peligro de que se pinche lo neumático B curvas en el camino C gravilla suelta D pavimento resbaladizo qué fácil Gina Rodrigo Javier Nerio Hugo ¿quién más tengo por acá? están todos vamos con la siguiente todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que le permitan al conductor señalizar de acuerdo a la maniobra que se desea ejecutar ¿de qué color pueden ser estas luces? amarillas o blancas amarillas o rojas o rojas o blancas Gabriel nos dice amarillas o rojas Hugo la misma forma Rodrigo Nerio Javier nos dice blancas ojo nos dice blanca serán las blancas de viraje Manu nos dice amarillas o rojas esa es la correcta amarillas o rojas las blancas son de retroceso vamos con número 13 ¿a qué se denomina camino a una vía no pavimentada a una vía rural de circulación a una vía de circulación angosta acá vamos a comentar lo cierto camino parte de una vía destinada al uso de vehículos también y animales perteneciente a la zona rural vamos con la número 14 qué requisitos debe tener un conductor acompañante de un menor de 17 años que tiene licencia de conducir debe tener licencia profesional por más de 5 años de antigüedad debe poseer una licencia clase B a lo menos 5 años de antigüedad también ir en el asiento delantero C debe ser mayor de edad y tener licencia clase B de a lo menos 5 años de antigüedad B todos dicen letra B Javier Rodrigo Hugo Gabriel Gina efectivamente la letra B pero les pongo al tiro un caso para que hayan preparado para aquellos que tienen algún familiar que tenga 17 años y esté conduciendo con su licencia de conducir todavía no cumple los 18 y ustedes son los que van al lado con 5 años de antigüedad con clase B recuerden que los controles son cada 6 años y no siempre me aparece la fecha de la fecha de inauguración de la licencia entonces para aquellos que a lo mejor no les calce justo la antigüedad por favor impriman una hoja de vida al conductor esa es una recomendación número 15 usted va circulando a 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano y de asfalto a 50 kilómetros por hora las condiciones climáticas son buenas sus neumáticos y frenos también están buenos en esta circunstancia detenerse le tomará aproximadamente 80 metros 15 metros 38 metros 55 metros a ver tenemos por interno letra B también letra Rodrigo letra C tenemos letra C de Hugo y de Gabriel y cómo lo sacan si dice 50 50 cómo lo calculo a ver alcanza a salir acá me salió justo ahí qué buena la B dice es tiempo de reacción cierto pero mire aquí les voy a decir cómo se calcula 5 por 3 15 ahí tenemos la reacción cierto ahí tenemos un dato la B es reacción vamos a sacar entonces ahora la el frenado tomamos el mismo 5 5 por 5 y nos da 25 cierto algunos lo sacan de esta forma 5 más 5 5 por 5 25 más 15 le da 40 pero la verdad que ocurre en algunos casos no más ya y al ser 40 el más aproximado es 38 vamos con la número 16 cuando una licencia de conductor es cancelada el juez podrá alzar la medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundamentalmente fundadamente que el peligro para el tránsito a la seguridad pública que importaba la conducción del infractor ha desaparecido en todo caso para ello deberán transcurrir a lo menos lo acabamos de ver se acuerdan lo acabamos de ver letra A 12 años nos dice Rodrigo Nerio Hugo Gabriel Gina cierto lo acabamos de ver en la materia Javier 12 años 17 la luz verde del semáforo va a indicar precaución paso detención y prevención letra B cierto eso es muy fácil eso clase B paso y la luz roja del semáforo intermitente que indica hoy aquí se cayeron varios ayer en esta cuando le hice a los clase B la luz roja del intermitente intermitente del semáforo que indica precaución no prevención tampoco Gabriel ceda el paso Hugo efectivamente esa es ceda el paso Gabriel ceda el paso exacto así es ceda el paso eso significa la luz roja intermitente no pero le estoy preguntando Gina es un tema que son preguntas muy difíciles a veces la amarilla intermitente viene siendo prevención o precaución la naranja es precaución sí vamos a seguir chiquillos número 18 cuando circule por las afueras de un colegio sí la naranja es precaución está bien está bien cuando circulen por las afueras de un colegio durante las horas de entrada y salida de clase usted debe reducir su velocidad a 30 50 60 o 15 fácil fácil está clarito no hay mucha ayuda acá mucha ayuda número 19 para qué sirven las señales amarillas con forma de rombo para indicar direcciones para entregar información para advertir acerca de peligros o para dar órdenes para advertir acerca de peligros nos dice Gabriel Hugo Javier Rodrigo nos dice letra C correcto vamos con la última ¿qué deberá hacer un conductor al encontrarse con una señal C al paso? detenerse siempre seguir a la misma velocidad mirar solamente o reducir la velocidad y detenerse si fuera necesario Rodrigo D Gabriel D Javier Nerio Hugo Gina 2D nadie se quiere equivocar corregimos el examen hemos superado el test con ninguna falta de 20 preguntas ojalá que les vaya de la misma forma cuando les toque dar el examen en la CONACER estimados amigos dejo de compartir Hugo mañana lo das también Manu Gabriel dice que tiene un 86% bueno ya bueno se ven bien por chiquillos se ven bien y Javier cuando lo da Javier por ahí me preocupó Javier con algunas respuestas a mí me falta muy bien ya seguimos en clase no más Javier yo he estado todo el día estudiando Manu Gina que les vaya bien chicos dice Gina muchas gracias por tus comentarios Gina ya estimados amigos agradecer su sintonía su participación y nos volvemos a reencontrar mañana para seguir revisando el libro del nuevo conductor profesional para los postulantes de la licencia clase A chau chau estimados amigos que tengan una muy buena tarde noche chau chau Buenas noches buenas noches chau chau Gabriel Gina Hugo Isabel Javier Jaime Manu Nerio Rodrigo nos vemos